Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Seedmaster Gamer, en esta ocasión te traigo una build para ballesta ligera con munición normal nivel 2, no te la pierdas Para esta build vamos a utilizar el rifle Taro Asis 2 mejoras en retroceso y 2 mejoras en quemarropa Cabeza de dragón, beta más Coraza de dragón, beta más Garras de dragón, beta más Alas de dragón, alfa más Patas de dragón, beta más La sigua de desafío al nivel 5 Manto de impacto y manto de firmeza Las habilidades que vamos a utilizar son Leyenda de Fatalist Propia de la armadura del Fatalist Bonus de afinidad al nivel 7 Instigador al nivel 7 Bonus de ataque al nivel 6 Intervalo de evasión al nivel 4 Protección divina al nivel 4 Antiaturdimientos al nivel 3 Antirugidos al nivel 3 Elemento munición oculta al nivel 3 Bonus crítico al nivel 3 Bonus punto de vida al nivel 3 Y disparo normal al nivel 2 Mientras estás acá apuntando estos adornos No olvides de suscribirte a mi canal Apóyame con un like si te ha gustado este video Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas nada del contenido Que iremos subiendo cada semana También te invito a participar En los directos que estamos haciendo en el canal La semana pasada empezamos con directo farmeo de Fatalist Estamos farmeando partes del Fatalist Y vamos a estar farmeando partes de diferentes monstruos También vamos a hacer un directo para conseguir joyas Y completar los trofeos del juego Bueno volviendo a la build Les cuento que a mi me encanta la habilidad anti rugidos Pero ustedes la pueden reemplazar por bonus rompepartes Por la habilidad ileso También si tienes algo que agregarle O quitarle a esta build Puedes dejármelo saber en los comentarios En el manto de firmeza Va a llevar una joya de protección divina Ya que cuando tenga el manto equipado La protección divina me llega al nivel 5 Y eso me va a hacer que resista muchísimos ataques Amigos muchas gracias por ver este video Espero les haya servido Y haya sido de gran ayuda Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!